En el aire, Gloria Bereter vive en Buenos Aires, después de su extensa permanencia en China. Buenos días, querida Gloria. A esta compañera la conozco. ¿Cómo? Oye. ¿Qué dijeron por ahí a esta compañera la conozco? ¿Quién fue? El general, te conocen. ¡Ah! No, no registro, ¿no ves? Estoy en onda china todavía. Sigo en otra dimensión, en otro planeta. ¿En China? En China. ¿Cuánto estuviste? Casi tres meses en China, casi tres meses. Dos meses, veinte días más o menos. Un montón. Con un paso obligado por Londres. ¿Por qué obligado? Porque, vos sabés que yo trabajo para televisión inglesa y tenía el pasaje con escala ahí, y me tuve que quedar bastante tiempo por una otitis. No podés volar por una otitis. Ah, no sabía. No podés volar y me tuve que quedar varios días más en Londres, lo cual no fue tan malo. Claro. Pero el cambio fuerte. Cuando salís de China y llegás a otro lugar, yo llegué al aeropuerto de Heathrow y siempre me tomo donde... Yo voy es la casa de una amiga. Me bajo y al tomar el subte, todo me parecía estilo, y perdón a los chicos de la Villa 31, pero era la Villa 31, comparado con China. Mira que Londres es una ciudad preciosa, pero el subte, mugriento, viejo... En fin. Venía de otro mundo y de otro planeta. Qué interesante, sí. Venir de otro mundo, ¿no? Exactamente. Otro mundo estuve dos meses y medio y estuve por dos lados. Recuerden, les conté, que estuve un mes entre Beijing y Xi'an, en realidad tres días en Beijing y el resto en Xi'an, en la provincia de Shang-Chi, en el centro, en la Universidad de Lenguas Extranjeras de Xi'an, haciendo un curso. Un curso de inmersión no solamente en lengua china, sino en la cultura china, que fue tremendamente interesante. Y a partir de ahí, eso me preparó ya para viajar sola por todos lados. Y recorrí todo lo que pude y llegué hasta Xinjiang, en el noroeste. La zona musulmana, tan controvertida, no me la iba a perder en este viaje. No pude ir al Tíbet, pero porque ya no tenía tiempo y no había lugar y tenías 1.400 millones de chinos de vacaciones. O sea... Con el turismo interno se bancan el país. No te puedo explicar lo que era eso. ¿Será por eso que el primer mundo odia tanto a los chinos? Es muy probable que lo odien todas las noticias que llegan. Yo no puedo hablar de a los extranjeros sobre China porque es una permanencia... Es todo negativo, todo negativo como acá. Es absolutamente todo mal. No hay nada que esté bien. Incluso, si vos ves, hay un video de no hace tanto, un programa de noticias de la BBC de Londres, en donde el embajador chino en Londres le pasan unas imágenes de China y el embajador dice, pero si están decolorando las imágenes. Las muestran como si fueran los 60-70, con una cosa acepiada, horrenda y gris, cuando en realidad China es color puro. Mirá lo que tengo atrás. Lo que tengo atrás es Chongqing, que es la ciudad más grande que existe en el mundo. Esos dicen que es el sud, te diría que es el centro, es la puerta al oeste de Chongqing. Un municipio totalmente independiente, igual que Beijing, que Tianjin y que Shanghai, y absolutamente industrializado, es una ciudad preciosa. La última vez que hablamos con ustedes hablé desde Chongqing. A Chongqing volví porque es mi ciudad favorita y la gente fuera de serie. ¿Ahí son todos iguales, como dijo la canciller Mondino? No, y si ves mis fotos, te vas a dar cuenta que ni siquiera en la antigüedad eran iguales. Durante la dinastía Qin, la primera Qin Xin He, la dinastía Qin, el emperador Qin Shi Huang, que fue él que unificó toda China en ese momento, se hizo construir ese ejército maravilloso de guerreros de terracota para que lo acompañaran en su muerte. No hay uno solo que sea igual, fíjate. Los artistas los hicieron todos diferentes, miden un metro ochenta, por el contrario, un metro ochenta, un metro noventa, son gigantescos. La etnia Han es alta, ¿sí? Y te hablo de etnias porque ahí hasta en el pasaporte figura a qué etnia pertenece cada habitante de China. Tienen como cincuenta y siete diferentes. En esta política extraña que desarrolla el presidente actual en la Argentina, después de haber abjurado de China y de su comunismo, ahora está en la cola pidiendo a ver si le tiran unos mangos para hacer frente a la sequía. ¿Tenés algún rebote de China, de este tema? No, jamás. Ellos políticamente jamás van a hablar de nada. Fíjate las noticias. Yo trato de leer noticias en chino. Todavía mi nivel no es tan alto como para entender un noticiero completo de China. No es como acá. Digamos, la gente no vive preocupada por lo que hace Xi Jinping porque viven bien. Entonces, no les preocupa particularmente. Mientras maneje bien el país, está todo bien. Pero lo que encontré es un gran conocimiento de Messi, Meiche, como le dicen ahí. Meiche. Algunos, Meiche, Meiche. Meiche. Sí, yo decía Meiche, Argentina, soy argentina, y decía Meiche a continuación porque sabía que iban a saber de dónde venía. De todas maneras... Como antes de Maradona, claro. Claro, antes era Maradona, ahora es Meiche, totalmente. Pero no tienen mucha idea de lo que pasa acá, salvo a alguien que le interese particularmente la política internacional y sepa algo. Porque si no, no tienen mucha idea. No pretendemos que sepa mucho. Cuanto menos sepa mejor. Y además, sí, mejor, mucho mejor. Y además, a nivel gobierno, ¿qué les puede preocupar lo que diga o no diga? No salen las noticias. Por ahí sale en las notas. Si vos lees las notas de los corresponsales chinos que están acá, sí, obviamente, porque siguen la gestión. Entonces, publican... Fíjate Phoenix TV de Hong Kong. Hay una corresponsal acá, Isabel Yang, que sigue la gestión y son notas permanentes, permanentes. Lo que sí tiene que ver ahora es el viaje de Milley a China. De todas maneras, allá no dijeron nada. O sea, no te avisan nada, te vas a enterar cuando Milley está allá. De la parte china, de la parte argentina, olvídate, escribimos a lo loco todo lo que pasa. Dijiste un municipio independiente. ¿Qué quiere decir independiente? Vos tenés... Porque Chongqing era parte de la provincia de Shangxi. Chongqing tiene 30 millones de habitantes entre zona urbana, que es gigantesca, y zona rural. De hecho, te cuento lo que me pasó cuando llegué. Un pueblito. Cuando llegué... Sí, un pueblito, es la ciudad más grande que tenés en el mundo, te diría. Yo llegué y tenía un hotel reservado, que dije, qué barato, un hotel de cinco estrellas, pero que salía como un hostel, ¿sí? Llegó en tren, me tomó un taxi, y el taxista me dice, no, 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 tenemos que negociar. Le digo, ¿cómo tenemos que negociar? Sí, porque estos son 300 kilómetros de donde estamos. Para que te des cuenta, tuve que cambiar de hotel al toque, sí, no me pongan esas caras, porque fue increíble. Tuve que elegir un hotel más cercano, en alguno de los tantos centros que hay, porque hay la ciudad gigantesca, y tenés zonas preciosas. Pero estaba a 300 kilómetros el hotel. Tenía que ir de Buenos Aires a Mar del Plata. Claro. Y dicen que tiene la dimensión de Austria, que Chongqing tiene la dimensión de Austria. Entonces, vos tenés estos municipios que son cuatro o cinco, Beijing, Tianjin, Shanghai, Chongqing, algún otro que no recuerdo. Las regiones autónomas que en realidad se definen por las etnias, que son, no son muchas, son cinco, seis o siete, Mongolia interior, Xinjiang, que es la zona musulmana que te contaba, y al Tíbet, esas son regiones autónomas. Y después provincias que son como casi 30, contando Taiwán. Obviamente que yo la cuento como provincia china. Cuando vos decís autónoma, ¿qué quieres decir? Se llaman regiones autónomas, tienen un gobierno supuestamente independiente y manejado por autoridades propias. Obviamente dependen del gobierno central. De hecho, el gobierno central, yo estuve en Xinjiang, invierte permanentemente, pero permanentemente, en todo lo que sea educación, salud pública, infraestructura. Tienen una infraestructura igual a la del resto de China, ¿ok? Eso depende un poco de ella. En cuanto a sustes, transportes, pero no es solo zona musulmana, ¿eh? La etnia de Han es mayoritaria en estos momentos. Tenés dos zonas bien definidas, en Xinjiang, norte y sur, y tenés varias etnias, también etnias que son propias del Tíbet, o etnias que son propias de Yunnan, al lado de Tíbet, como los Hui, tenés etnias mongolas, Tsunghar, tenés de todo ahí, tenés de todo. O sea, serían como lo que nosotros decimos provincias, entonces. Exacto, sí, con un régimen similar al del resto de las provincias, gran participación del Estado, ya te digo, en todo lo que sea infraestructura, y con autoridades propias. Cuando ves al gobierno hacer inversiones de ese tipo, que tienen que ver con el desarrollo cultural, y el desarrollo urbanístico, y el desarrollo energético, etc., tiene que ver con las decisiones del Partido Comunista. Sí, exactamente, exactamente. O sea que el gobierno, trae al gobierno hasta el partido, digamos, a tomar las decisiones estratégicas. A ver, yo creo que... Yo particularmente creo que sí, las decisiones de Tíbet es un equipo maravilloso de gente. Yo siempre les digo, hay gente maravillosa ahí rodeando a Xi Jinping, tienen unos asesores, incluso algunos que vienen de gobiernos anteriores. Hay alguien a quien yo admiro mucho, que escribió un libro que se llama América contra América, cuando estuvo en Estados Unidos, que es Wang Huning. Es uno de los cuadros, cuadrazo político, mediático, el tipo es especialista en medios. Búsquenlo, vale la pena. Vale la pena. Y lean, ese libro está, está bien, está en inglés, en chino no lo iba a leer porque no puedo leer chino, pero está en PDF, se consigue. El tipo es un analista brillante, tiene una cabeza estratégica, como pocas veces he visto. Ese creo que es el tercero o cuarto miembro del Partido Comunista. Creo que son pocas las cabezas que definen a China. Gloria, te quiero preguntar especialmente sobre el tema de la comunicación, de las redes sociales, del llamado relato prevalente en China. ¿Cómo es ese sistema comparado con Occidente? Sí, no podés comparar con Occidente. Las redes sociales están básicamente cooptadas por toda la juventud china. Vos tenés, tenés la versión china de TikTok, que en realidad es la madre de TikTok, es Douin, Bilibili, WeChat, WeChat que para mí es la mejor red que existe, porque ahí tenés chats, Whatsapp, tenés Facebook, tenés Instagram, tenés Twitter, tenés todo en una, es excelente y es la red más usada del mundo. Simplemente porque el 19% de la población mundial vive en China. Es chino. Las redes son gigantescas y ya te digo, los jóvenes han cooptado, viven a través de las redes, todo es a través de las redes, todo es streaming. En Chongqing, por ejemplo, y en otras ciudades vos ves, chicos jóvenes, a partir de las 7 de la tarde, en todas las plazas o en los lugares bonitos, pero tenés cientos, cientos en cada esquina, esquina streameando lo que quieren. Viven a través de redes los chicos, son las redes, se comunican por redes, se compra por redes, yo, porque me encantaba ir a los negocios, los turistas van a los negocios, algunos viejos chinos van a los negocios, pero si no compras todo por una red que se llama Taobao o Alibaba, todo. No tenés que hacer nada, si vos querés incluso pedir en medio de Beijing, estás en la plaza y querés pedir un té a Starbucks, viene un dron y te la trae, pero la encargas por redes. Son realmente útiles, funcionan, tienen una función social las redes, ¿ok? No es que instalan presidentes, como acá o en Brasil, ¿sí? Son de comunicación en serio. ¿Y tienen alguna supervisión del gobierno, supongo? No, no, no tienen, hay una ley hace poco, fue en el 2021, yo estaba siguiendo, cuando empecé a estudiar, decidí seguir artistas populares, que es mucho más, para entender un poco más, porque es muy difícil entender un periodista, pero todas las discusiones que se dan y los grupos de fanáticos, los fandoms que actúan en internet, para mí era más fácil entender cómo funcionaban, cuál era la cultura joven, y ahí empecé a entender una cantidad de cosas sobre cultura joven, sobre China, sobre respeto, entonces, por ahí, es diferente acá, ¿cómo te puedo explicar? Estoy tratando de que vean la diferencia, sirven, sirven realmente para la vida cotidiana, sirven, sirven para eso. Claro. Gloria, sí, soy Horacio, te quiero preguntar sobre esa impresión que tuviste en el contraste de los subtes, el subtes de Beijing y el subtes de Londres. Viaja mucha gente, está caro, ¿tú viste la referencia interior del subtes argentino, o porteño, digamos? Bueno, los subtes son de otro planeta, los subtes, viaja un montón de gente y tenés un nivel de seguridad como pocas veces he visto. Vos cada vez que entras a cualquier estación de subtes, tenés que pasar por rayos X, tenés que abrir el agua, tenés que mostrar las baterías del teléfono todos los días, imaginate hora pico, imaginate con la cantidad de gente, funciona fabuloso, fluye, fluye fabuloso, nunca vas a esperar mucho tiempo, jamás, y abajo, cuando hay mucha gente y tratan de que la gente se ponga, vos tenés todo marcado, las colas, los mapas te dicen qué vagón va a tener aire acondicionado, qué vagón va a tener un poco menos de aire acondicionado por si sufrí de algún problema de refrío, qué vagón es para discapacitados, para que entren más fácilmente, usan el famoso megáfono y repiten y repiten y al principio vos decís qué es esto y después ves todo el mundo respeta ahí con el megáfono porque si no se cuelan todos, cómo les gusta colarse, yo aprendí a colarme directamente, realmente nadie me dice nada, me pongo primera en una fila de mil y paso, sin problema. Gloria, así que ya está. Gloria, los dos subtes, el de los chinos y el de los ingleses, digamos, son caros o la gente... No, los ingleses son caros, Inglaterra me pareció caro porque en un día yo me gasté como seis libras de subte, seis libras son, calcula, multiplica por 1.30 y te da, 1.30 es el dólar y te va a dar en dólares, seis por 1.30 te da siete puntos y algo de dólares, siete punto ochenta dólares. El subte de China es uno, dos, tres, cuatro yuanes dependiendo de la distancia. Un yuan es cero punto siete dólares. A ver, si un yuan, no, espérame, si un yuan son cero punto siete centavos de dólar. Es muy barato, podés recorrer distancias tremendas y todo, yo me manejaba todo con las dos aplicaciones, con Alipay y con Waging. Ahí tenía transporte, tenía transporte terrestre y subte. Para todos los lugares solo cambiaba la región y me podía subir pagando con el teléfono. El teléfono significa, vos lo asocias a una tarjeta bancaria tuya, puede ser débito o crédito. Y te manejas así. Podés sacar, tenés las máquinas para sacar o tenés gente que te ayuda permanentemente. Sobre todo, una periodista amiga con la que me encontré en Chongqing, una argentina. Ese fue Chongqing, pero bueno. Me la encontré ahí y Dori tuvo un problema con la cuestión de Alipay. La ayudaron en el subte. La ayudaron cuando salió del subte. Tuvo un problema con el hotel. La policía le pidió los papeles, llamaron a un patrullero para que la llevara a su nuevo hotel. No te puedo explicar la solidaridad que hay. Ahí no le tenés miedo a la policía. Al contrario, recurrís a la policía. Te van a pedir el pasaporte, la visa, todo el tiempo. Tenés que tener el pasaporte pegado al corazón. ¿Sí? Y el celular y tu pasaporte son las únicas cosas que necesitas para viajar por China. ¿Y en qué idioma te manejas? ¿Mandarín? ¿China? En chino. ¿Inglés? En mandarín, en mandarín. En mandarín. No, inglés, olvídate, muy poca gente habla inglés salvo por ahí los jefes de recepción de... Gente con la que vos tratás en la calle me refiero. Hay muchos que hablan inglés, pero no están atendiendo al público. Entonces, en los hoteles, cinco estrellas, el jefe de recepción habla. En los otros hoteles hay... Usás los traductores de internet que te conviene escribir. Alipay tiene un traductor muy bueno porque si vos hablás el traductor entiende cualquier verdura. Te conviene escribir y te vas manejando. Los hoteles son muy rápidos para hacer eso. Los chicos de recepción en dos minutos hacen ese tipo de cosas, te ayudan. Porque es todo. Si pedís un taxi lo tenés que pedir online, en las aplicaciones chinas. Los mapas que te funcionan son solo los chinos. Olvídate de Maps de Google. No sirve para nada porque no tiene idea, no tiene información. Si no tiene información no te puede ayudar. Este mapa que te digo te dice del vagón 1 al 3 hay aire acondicionado, del 3 al 4 hay un aire acondicionado más bajo, del 4 al 5 es polar. Te conviene esto, esto. Además, las salidas del subte son muy importantes. No es que tenés una salida, tenés 20 salidas y si salís por la 1 y te tocaba la 18, sonaste. Te tenés que tomar un taxi hasta la 18. Las distancias son gigantescas. Incluso te digo, te molestan los oídos cuando vas al subte por la velocidad a la que va y las distancias que recorren. El tren lo mismo. Si yo tuve problemas en los oídos porque me tomé 10 aviones, 18 trenes y el subte todos los días. Imagínate, estaba hecha percha. Qué notable que esté organizado hasta el sistema de colados ahí, ¿no? Porque acá hay colados pero está todo desorganizado. No, no, yo a los gritos con los colados hasta que al final aprendí y dije, está bien, yo también me voy a colar. Ahora, cuando están con el megáfono y la policía o un uniforme no se mueve nadie en el lugar, ¿eh? Están todos disciplinados, es maravilloso. Pero en general hay mucha disciplina. No hacen lío porque alguien se esté colando. Supongo que entonces la seguridad, lo que nosotros llamamos inseguridad urbana no existe o existe muy poco. No, no, no. No, ni muy poco. No existe. Ajá. Porque tenés cámaras. Aparte, a nadie se le ocurre. Vos podés dejar lo que vos quieras en un escritorio, en una mesa de bar, en el subte, te lo podés olvidar. Sigue ahí. Ajá. Si la gente del subte lo recoge a la noche y si hay alguna identificación te llame. Si no, vos llamás y decís, perdí esto, así está acá, pase a buscarlo. Vos tenés cámaras, en uno de los hoteles en Chongqing precisamente yo tenía que dejar mi equipaje y salir porque había hecho la salida, el check out y me iba tres horas después y me dijeron deja la valija ahí, no hay problema. Llego, no, mira, yo vengo de Argentina, tengo miedo. Me dice, yo te la pongo en recepción, pero mira, tenés tres cámaras apuntándote a vos, seis cámaras de cada lado y atrás otras seis cámaras en el hotel, en la recepción del hotel, ¿ok? Que estaba en un piso 18 porque tenés hoteles en piso, es como raro, depende a dónde vayas, ¿no? Gloria, ¿no es una especie de sensación de opresión, de ultra vigilancia? No. 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 La tranquilidad con la que viví yo ahí, por favor, vigílenme que soy feliz. No, no, ni te das cuenta, ni te das cuenta, nadie te toca nada, de nada, de nada, nunca, nunca. Y al contrario, ya te digo, la solidaridad es tan grande y vienen los chiquitos porque las madres los mandan a darte la bienvenida en chino, te regalan cosas todo el tiempo, te regalan comida, es un placer. Yo no quería volver nunca más. Ahora, el transporte como aquí es tan abarrotado como los subtes nuestros que vamos apretados como sardinas. No, fluye. Fluye, fluye porque aparte tenés frecuencias. Los subtes son formaciones largas, muy largas y las estaciones de subtes si vieron mis fotos son impresionantes, además están todas decoradas, cambian las luces de colores, limpias, cada 15 minutos tenés a alguien limpiando, adentro, afuera, todo, la limpieza es fuera de serie y no van, tenés obviamente lugares y hora pico, a las 5 de la tarde es una hora tremenda para viajar, pero está todo tan organizado y vienen tan frecuentemente que viajas abarrotado pero no como acá, ni siquiera como en Japón, ¿viste? esas cosas que en Japón que los empujan, no, hay frecuencias, hay muchas frecuencias, hay mucha opción de transporte, tenés transporte terrestre, tenés colectivos, todos eléctricos, maravillosos, maravillosos. Claro, Gloria, esa imagen que tenés, que vemos, los que estamos siguiendo el programa por YouTube, vemos una imagen de una ciudad a la que te referiste hace un ratito. Chongqing, Chongqing. ¿Y cómo está puesta esa imagen? ¿Tenés que tenés un cuadro, lo tenés como fondo de pantalla? No, como fondo de pantalla, la foto, si vos vas a los, ¿cómo se llaman? Los settings de Zoom, ahí pones video, haces clic en video y ponés cambiar fondo, pones fondo virtual, subís tu foto y lo pones. ¿Y por qué dejiste esa ciudad? Porque es mi ciudad favorita, yo ya iba, digamos, yo tengo dos ciudades favoritas, Xi'an, más allá de Beijing, que es absolutamente grandiosa, y pasa el 60 por Beijing, les aclaro, si vieron mi foto del 60, por la esquina del Museo Nacional pasa el 60. ¿Ves qué bien? El 60, el 10 y el 102 están en Beijing. Ahora, me los tomé todos para ir a cualquier lado. Esta, esta, vos decís esta foto de Chongqing. Sí. ¿Por qué me gusta Chongqing? Xi'an es donde está la Universidad de Lenguas Extranjeras, en la que yo doy exámenes a través de la Universidad Nacional de la Plata. La Universidad Nacional de la Plata tiene un convenio, el Instituto Confucio, que es como la alianza francesa, pero la alianza china, tiene convenios con universidades locales, y la gente del Instituto Confucio de la Universidad de Xi'an está acá en la Universidad de la Plata. La Universidad de Buenos Aires tiene convenio con la Universidad de Yilin, que es más al norte de Beijing, y la Universidad de Córdoba con la universidad, con alguna universidad también del Este, pero no sé. Cuando yo vi que la Plata tenía Xi'an, me metí a estudiar en la Plata. Tengo profesora particular, pero hago cursos en la Plata y doy exámenes en la Plata. Xi'an es el lugar por donde pasaron las dinastías chinas más, según mi gusto, la dinastía Tang, la dinastía, creo que les conté, toda la cultura, y además, la única mujer emperatriz, no mujer del emperador, emperatriz, que gestionó el gobierno de China por muchísimos años, que fue Wu Zetian, que tiene una historia negra, pero es un gobierno maravilloso, y sentó las bases para todo el florecimiento de la dinastía cultural, la dinastía Tang. Xi'an es particularmente maravilloso, tiene una muralla muy conservada de 14 kilómetros, tiene una serie de museos alucinantes, Xi'an es una ciudad preciosa. Yo hice un campamento de invierno durante la pandemia, con cultura viva, es decir, las profesoras en el lugar, en horario 3 de la mañana, para nosotros, pero mostrándonos, dije, yo voy a ir, por eso fui este año, con la beca de la Universidad de La Plata, Instituto Confucio, Universidad de Lenguas Extranjeras de Xi'an. Y a partir de ahí me fui a Chongqing, que está 5 horas por tren, más al sur, como les conté, la puerta al oeste, ciudad industrial, pero es esa ciudad de los héroes que yo les contaba, que fue sede del gobierno de Chiang Kai-shek durante la impasión japonesa, porque es una ciudad de montaña. Entonces, vos tenés los viejos refugios antibombas convertidos en bibliotecas llenas de gente joven. Amo Chongqing. Fíjense, fíjense mis fotos y hay de todo. Más allá de la historia de Chongqing, la comida de Chongqing es ese huo cuo, es el hot pot, la olla caliente, tremendamente, tremendamente caliente, pero que tiene en donde los trabajadores llevaban lo poco que podían comprar, es decir, vísceras de animales. Entonces, vos comes estómago de vaca, garganta de pato, con un montón de verduras ricas. Yo, el huo cuo, vegetariano, la próxima vez, ya lo comí una vez como una experiencia cultural, ya está. Es muy rico porque es una experiencia de compartir, ¿ok? Lo mismo que ellos, en ese momento, hace tiempo, eran pobres, no podían comprarte el té, era un producto caro. Entonces, tienen un sucedáneo que es un yuyo que se llama laoín. Laoín significa águila. Es un yuyo que te da un té de color rojo que se toma helado en verano. Yo me traje cajas, chicas, porque es riquísimo. En fin, tiene toda una serie de historias de trabajadores y de héroes durante la invasión japonesa, que me encantó porque como es terreno montañoso, lo único que podían hacer los japoneses era bombardearlo. Bombardearlo como 300 veces, ¿eh? Me ahogué. Perdón. Así que, este, y es preciosa, son dos ríos que se juntan, el río Yangtze, el famoso Yangtze y el río Yalín, que es ese río verde que ves ahí. Y es la ciudad que llaman ciudad cyberpunk, la ciudad que está iluminada toda la noche, pero cuando prenden tengo fotos, miren las fotos que son alucinantes, hay un crucerito, haces el río y es todo, es todo luces, como Shanghai, ¿vieron Shanghai, la famosa foto del Bund de Shanghai? Bueno, esto es más grande todavía, esto es gigante. Gloria, ¿pudiste ver algún tipo de polémica sobre lo que está en polémica entre nosotros, digo, feminismos, minorías, colectivismo, individualismo, ¿se está manejando algo de eso? Mira, estás viendo muchas empresas mujeres, estás viendo, incluso en lugares yo estuve en Lijiang, en la provincia de Yunnan, que es como, es, a ver, sería el preludio al Tíbet, ahí vi, hay muchas etnias, hay 22 etnias en ese lugar, y vi muchas mujeres empresarias, muchas mujeres fuertes y muchas mujeres solteras de más de 30, lo cual es muy raro, porque ya ahí a partir de los 25, si no te casaste, no triunfaste, no tuviste hijos, sos un fracasado o fracasada, o fracasade, como más te guste, está cambiando muy de a poco, pero lo que pasa es que es una sociedad tremendamente comunitaria y tremendamente confuciana, desde mi punto de vista, ojo, que es mi punto de vista particular, habría que rever la confusión, porque el rol de la mujer en la familia es un rol fijo, el rol de cada uno es un rol fijo, son unidades económicas, son unidades de producción en las familias y en muchos lugares funciona de esa manera, entonces, vos tenés en Shanghai, que es la gran ciudad comercial internacional, tenés todavía una plaza donde van los padres a poner carteles, mi hijo es profesional de, no sé, 22 años, tiene casa, tiene esto, busca mujer similar para casarse, todavía funciona eso, ¿ok? Hay muchos jóvenes que están cambiando, ya te digo, son 1.400, están cambiando, por eso me extraño encontrarlo en la zona casi tibetana, en la zona de Yunnan, encontrar mujeres fuertes, ¿sí? Y mujeres empresarias, obviamente que tenés en Beijing y en todos lados, sin embargo, la tradición pesa mucho y creo que eso le funciona, políticamente hablando Confucio, funciona, funciona hasta ahora. ¿Te olvides? Sí. Para cerrar, una pregunta con respuesta corta, ¿qué funciona mal? Yo no vi nada que funcionara mal, todo el mundo me dice, no vi nada que, a nivel de infraestructura, nada, porque están permanentemente, incluso, me crucé todo el desierto del Gobi, de ida y de vuelta, y ahí están, vos ves espacios verdes porque están plantando en el desierto y haciendo, la obra es permanente, la obra es permanente, el avance es permanente, el avance tecnológico es alucinante, ya te digo, han invadido Europa con sus autos eléctricos, que ahora les quieren poner arancel de importación porque le ganaron a Tesla, ¿viste? Ellos te dejan entrar, aprenden, lo hacen ellos y lo hacen mejor. El Xiaomi le ganó al iPhone en Europa también, ¿ok? Xiaomi y Huawei producen autos eléctricos alucinantes. Bueno, ¿qué es lo que veo mal de China? Tal vez un poco, desde el punto de vista femenino, hay cierto machidulismo, si querés, hay bastante, hay bastante. Y lo más divertido es que lo primero que te preguntan todos es, ¿cuántos años tenés? ¿Cómo? ¿Ese día estás estudiando? ¿Cuánta plata ganás? ¿Tenés casa? ¿Tu familia y tus hijos? Es una cuestión cultural, es diferente, es un choque de culturas que a mí particularmente no me molesta, sino que me divierta. Pregunta de todos, hombre, mujer, todos te preguntan todo, ¿eh? Todos te preguntan todo, porque además si te acercan a hablar, los que hablan inglés están fascinados porque pueden practicar. Incluso hay mayor, hay una cantidad de gente que está aprendiendo español, ya te veo, el español está en auge en estos momentos entre los chicos que empiezan a estudiar desde los 5 o 6 años para el examen ese tan difícil que es el paso de la secundaria a la universidad. Gloria, te vamos a seguir molestando con este tema porque nos ha subido el rating. ¿Cómo que les ha subido? Porque son cosas buenas, lindas y de otro planeta. Si seguimos llorando acá, estamos perdidos. hay que moverse, hay que moverse, por favor. Muchísimas gracias. Ahora cuando vaya mi ley de visita breve, dejan de estudiar castellano. Inmediatamente. Inmediatamente. Ok, chicos, muchísimas gracias por el espacio por dejarme hablar de lo que más me gusta en el mundo. Gracias a vos. Los voy a apagar acá y los voy a seguir desde el teléfono porque me voy a tomar el subte ahora. Me parece muy bien. Cuidado con el teléfono. Sí, no tengo problema. Tengo los cosas, los iPods, no sé cómo se llaman. Que me los regalaron gratis en China. Acá salen 400 dólares, acá me los regalaron gratis, gratis. Sí, me los regalaron. Qué bárbaro. Bueno, chicos, chau, chau.